¿Sabés lo que se siente? ¿Sabés lo que se siente estar en un pozo húmedo o con agua más de 40 días? ¿Sabés qué se siente tener los pies mojados o que el frío se haga sentir hasta en tus huesos? ¿Sabés qué se siente cuando el viento golpea en la cara como si fueran agujas del frío? ¿Sabés lo que es tomar agua de los charcos? ¿Por qué no tenés una canilla cerca? ¿Sabés lo que es comer casi nada y soñar que estás comiendo un plato de guiso caliente? ¿Sabés qué se siente cuando en vez de dormir te bombardean naval y rogás que no te peguen o que caigan las bombas en otro lugar? Sin darte cuenta que también ahí tenés otros compañeros. ¿Sabés qué se siente acarrear todo el día munición arriba del monte? ¿Y cuando terminás la noche te toca guardia habiendo comido una vez al día? ¿Sabés lo que es entrar en combate? ¿Donde todo es muerte? ¿Sangra? ¿Miedo? ¿Valentía? ¿Gritos? ¿Pedir por tu madre cuando ves que tu vida ya casi está perdida? ¿Sabés lo que se siente ver a un compañero antes de morir? ¿Llamando a gritos a su madre? ¿Sabés qué se siente ser herido en combate y esperar a que seas visto por algún compañero para que te rescaten? ¿Sabés qué se siente arrastrar a un compañero muerto en combate? ¿Ya que no te permitían levantarlo como a un ser humano? ¿Sabés qué se siente caer prisionero y no saber qué será de tu vida? Nosotros lo sabemos. Entonces cuando veas imágenes como estas, no hablemos de que fuimos derrotados, que nos rendimos y entregamos las armas, o que te damos lástima. Hablemos de respeto y reconocimiento. Los héroes lo merecen, y nosotros, los que volvimos, lo vivimos. ¿Dónde se han ido los miedos, los sueños y la libertad? ¿A dónde se ha ido el abrazo después de la muerte?